Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos al que está arriba, igualito al 286, y como abajo hay 3 ceros, contamos 3 números, 1, 2, 3, y acá viene el punto. Y en los espacios vacíos siempre completar con 0, así, o sea, la cantidad de ceros que hay después del 1 es la cantidad de números que desplazas el punto. Ya.